El taller es sobre tejido en palma y pequeño telar, lo hacemos con la red de artistas creando ambiente. La idea del taller es que la gente, tanto la local como la que nos visita en este momento, se pueda llevar a su casa habilidades para armar, por ejemplo, elementos que les sirvan en su vida cotidiana. Con el taller de tejido en hoja en palma se pueden armar desde paneras hasta apoyapavas. Con el taller en pequeño telar que se hace con lana se pueden armar, por ejemplo, fundas de celular, que es algo que ya hemos hecho en años pasados en las escuelas. Son cuatro encuentros, el primero es este lunes, el lunes 18, después el jueves 25, el jueves 21, perdón, el lunes 25 y el jueves 28, que va a ser el último. El horario va a ser de 18 a 20 y 30 y el lugar va a ser en el aula ambiental. ¿Cómo pueden hacer aquellos interesados en inscribirse? Hay dos teléfonos para inscribirse, el taller tiene cupos porque, bueno, la instructora da los materiales. El primer teléfono es 3541-611-317 y el segundo es 3541-585-940. ¿Es gratuito? Sí, todos los talleres que estamos haciendo son gratuitos y son para todas las edades, de niños para adelante. ¿Es algo que la gente pide? ¿Ya tiene también mucha finalidad? Bueno, empezamos el verano pasado con esta propuesta y, bueno, como fue exitosa, la mantenemos. A la gente le gusta, entonces la estamos reeditando. ¿Van a comenzar otros talleres en el correr del año? Sí, con el correr del año van a empezar los talleres, sobre todo los que van a ser en el colegio. Posiblemente, reiteremos, en las vacaciones de invierno, talleres en el aula ambiental, pero, bueno, le vamos a dar un énfasis fuerte a los talleres en los colegios. Se trasladan directamente a los espacios públicos. Exacto, sí. Con la red Creando Ambiente, por ejemplo, lo que hacemos son talleres de sensibilización ambiental a través del arte también, o sea, de juegos, de canciones, de cuentos. Y, bueno, eso lo venimos haciendo en todas las escuelas públicas. Venimos rotando escuelas primarias, secundarias y jardines. Gracias.